Presidentes, políticos y activistas de izquierdas de Latinoamérica y el Caribe se reúnen en el 24 Foro de Sao Paulo, con sede en La Habana desde hoy hasta el próximo 17 de julio, con el objetivo marcado de detener la ofensiva contrarrevolucionaria de la derecha. El encuentro se inauguró con el discurso de su secretaria ejecutiva, Mónica Valente, que dedicó palabras de elogio a los padres fundadores de este foro de los representantes de izquierda de la región, el fallecido líder cubano Fidel Castro y el expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva. También participa la exmandataria brasileña Dilma Rousseff y se espera la asistencia del presidente boliviano Evo Morales y el jefe de Estado cubano Miguel Díaz Canel. Los participantes en el encuentro denunciarán los intentos de derrocar a los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua, mediante los llamados golpes blandos, pensados para desestabilizar a los países. El foro de Sao Paulo volverá a La Habana después de haberse celebrado en Cuba en 1993 y 2001, y su edición 24 propiciará una discusión fraternal y franca de los aciertos y errores de los gobiernos de izquierda.